Para mí correr es toda mi vida, algo que es muy importante es que cuando traes una pasión desde niño y la sigues trabajando, pues se convierte totalmente en tu forma de vivir, en tu forma de sentir y para mí dedicarme a hacer además lo que más me gusta es lo más increíble. Yo empecé porque mi papá organizaba rallies, también fue corredor y desde muy niño me encantaba acompañarlo, ver los autos y era una gran emoción, sobre todo pues mucho más que yo iba al rally y me encantó la sensación de estar en las arrancadas del rally, escuchar los motores, me cautivó totalmente y por eso decidí convertirme en piloto de rallies y esa fue una decisión desde que tengo uso de razón de vida. Mis pilotos favoritos siempre fueron Colin McRae, Marcus Grolholm, Richard Burns, por supuesto que otros pilotos como Adrián Fernández que demostraron que los pilotos mexicanos sí podían llegar a mucho más y creo que todo eso me fue llevando a quererme dedicar a esto. Yo creo que la barrera más grande sin lugar a dudas ha sido la parte económica, esto pues es un cambio que hemos intentado hacer como equipo, como pilotos, donde muchas marcas han empezado a creer en nosotros y se han empezado a encontrar en el realismo una nueva forma para poderse promover, para poder crecer juntos que eso es algo muy importante. Como mexicanos estamos abriendo brecha y estamos intentando hacer las cosas de una forma distinta en la cual todo este camino que estamos abriendo no quiero que se vuelva a cerrar, sino buscar que todas las generaciones que vengan hacia atrás lo puedan recorrer con mayor facilidad y me siento muy orgulloso y contento de estar en mi país con todos sus retos que esto ha conllevado, pero estoy seguro de que no podría haber tenido una mejor forma que estando en México. Cuando uno va corriendo parte de todo el panorama es el público que te encuentras en cada curva apoyándote, impulsándote y sí, por supuesto que te impulsan a ir mucho más rápido y es mucho más emocionante que tengas público y poderles regalar una buena curva, un buen derrape. Bueno, obviamente buscando siempre el performance máximo, pero sabiendo que cada vez que pasas le das un motivo más para ir a otro rally a todos los fans y a toda la gente que nos sigue, eso nos inspira y nos motiva a ir cada vez más rápido. Bueno, yo siempre estoy buscando el apoyar a otros pilotos, el que sigan sus sueños, buscamos motivarlos, buscamos inspirarlos y sobre todo lo que quiero es que cada vez más marcas se acerquen a este deporte, que es un deporte espectacular donde pasamos por todo tipo de superficies, pararte a ver un rally en vivo es algo increíble. A todos los que han tenido la oportunidad, pues no es lo mismo ir a una carrera de autos y sentarte en una tribuna a ser parte del evento. Lo más importante para ser un buen piloto es creer en ti mismo, te puedo decir que lo más importante es lo que traes en la mente y que tengas siempre ese ser de triunfo, que nunca te conformes y que no des nada por hecho, sino que busques actualizarte, busques saber la puesta a punto del auto, busques estar en la forma más óptima y siempre estar para adelante, para adelante y que le tires lo más alto a lo que puedas llegar porque eso te va a empujar a creer cada vez más rápido y a lograr los objetivos que te trazas. La parte física y la preparación es importantísima, muchas veces nos preguntan que qué tiene de difícil dedicarse a correr cuando solamente sentarse y manejar. Ningún otro deportista y ningún otro deporte se deshidrata tan rápido como un piloto de carreras. En el rally, además de que traes a una persona que te va hablando todo el tiempo que es el copiloto, tú vas manejando el presente, estás pensando en el futuro, qué es lo que te viene diciendo tu copiloto y además tienes que aprender a sentir el auto. El copiloto es el 50% del triunfo, si hablamos solamente de la parte de tripulación, donde a diferencia de las carreras de pista donde el piloto da varias vueltas y se aprende de memoria el trazado, en el rally pues aprenderse 200 kilómetros, 300 kilómetros de tramos cronometrados es totalmente imposible. En el año 2010 teníamos la oportunidad de ir a participar en Europa al Pirelli Star Drivers, donde llevaban a los mejores pilotos jóvenes de cada continente. Para hacer esto nosotros teníamos que correr dentro del campeonato NACAM y ser los mejores pilotos jóvenes ubicados en el campeonato, por lo que para el rally de Costa Rica pues empezamos a juntar apoyos de amigos, familia, de poco a poco algunos patrocinadores que nos fueron ayudando, pero sin embargo pues este apoyo era insuficiente para todo lo que nos faltaba y cuando conseguí los recursos la única manera de llegar era llevándonos el auto andando de México hasta Costa Rica. Así que mi copiloto Armando Zapata y yo decidimos emprender el viaje, subimos todas nuestras maletas al auto de carreras y nos fuimos desde México hasta Costa Rica en el auto de carreras y no solamente llegamos ahí, sino logramos el objetivo, ganamos en nuestra categoría, fuimos los mejores pilotos jóvenes ubicados. México es un país que empieza a despertar hacia el automovilismo, es un país de mucha tradición donde tuvimos eventos como la carrera panamericana, tenemos la baja mil, así que la forma tradicional del automovilismo y el gusto por el público del automovilismo es muy amplio. Obviamente esto es un proceso que tiene un cambio que no es inmediato, otra vez las nuevas generaciones y el despertar del automovilismo va a hacer que en México poco a poco, pues así como se habla de fútbol se empiece a hablar cada vez más de motorsport. A veces juzgamos mal muchas cosas y cuando tú te sientas en el auto de carreras, cambia totalmente la percepción. Muchas veces en los eventos que hacemos de Rally Experience, antes de que se suban, te empiezan a platicar que han levantado su auto a 200 kilómetros por hora y como digo, bueno, pues si yo le pongo mi auto de carreras a mi abuelita, pisar el acelerador y llegar a 300 kilómetros por hora no demuestra tu habilidad como piloto. Un verdadero piloto sabe dónde frenar, dónde dar la vuelta y dónde ser responsable. A la hora que se suben en el vehículo y se dan cuenta que el manejo al límite es otro mundo totalmente, desde tu punto de frenado, cómo traes el vehículo en la curva, se dan cuenta que no es algo tan fácil. Lo único que puedo decir más que mis palabras es los resultados que estamos teniendo. Eso habla de mi compromiso con todos los que están creyendo en este proyecto y no me voy a rendir jamás hasta llegar a donde quiero llegar. Mi objetivo como piloto es poder llegar al campeonato mundial de rallies, que es a lo máximo que puedo aspirar como piloto de rally. Y posteriormente, al lograr este objetivo, poder dirigir a nuevas generaciones para que puedan llegar, estar como director del equipo, poder apoyar y hacer que crezca el deporte del rally en mi país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!